Hola, soy Pinto, él es Rafa del Juegelcalá, el canal de YouTube podéis suscribiros si queréis, está muy bien. Estamos aquí en plena Quedada Interforos en Sevilla, mirándola muy grande con ciento y pico personas, la verdad que está genial. Bueno, en mi canal lo que vamos a hacer es subir reportajes de la Quedada y vais a ver todo, incluso entrevistas con Julián, el dueño de la marca Jefe y estoy aquí con Pinto, que me ha invitado a las primeras impresiones sobre la charba, y hice una review sobre la charba, pero bueno, voy a dar mis impresiones otra vez. Pero yo las charbas estas, la Interfra y Roja, la acabo de comprar a Víctor, de Cachimas y Susa, porque la compré a Jens. Y ahí las seis latas, ¿no? Sí, las estoy esperando hoy, perdón por los ruidos, pero es que estamos en la calle, porque dentro no hay quien grabe, son cientos y pico personas, hay un montón de humo, un montón de ruido, aquí en la calle hay coches, pero es lo que toca. Yo la he comprado, estoy súper contento, estamos jugando a Gohace, que es uno de los patrocinadores de la Quedada, hace Pitchmuller, le dejó un montón de Tabaco para probar, que está genial, yo ahora subiré más reviews y más cositas al canal, porque están muy, muy bien. Y jugando en la Starba, con la manguera también Starba, la Lightning, que es la Bable, hay que tener un poco cuidado con ella, porque se rompe, porque ella es una de las que siguen más adelante, la verdad es que tira muy, muy bien. ¿Tú, lo que te van a decir la Starba? Yo ya di mis impresiones, para mí es una que sona muy buena, podrían mejorar, por ejemplo, el tubo interior, este 1-1 lo podría poner más grande, pero al tener un número de la toma de la manguera y de la pulga grande, apenas se nota restricción, tiene un poquito, la verdad, pero no es decir, no se puede fumar, no es como una chifra tradicional, como puede ser Naguara, que si notas restricción, está echada muy bien, y como os dije en mi anterior vídeo, yo lo recomiendo, es una compra que recomiendo. Buenas, yo, yo la compré, estoy súper contento, tira como una, el mamú, una chifra tradicional, tira una barbaridad. Starba también saca unas mangueras, las Maximus, que yo todavía, la he probado, pero no he podido comprarla, porque están agotadas hasta final de mes, que están fabricando, y tira muy, muy bien, estamos formando con la Gravici, de Cachimba Sisos también, el Palau, Carbón, ¿qué Carbón? Coco Chagol, que también nos patrocina aquí en la Quedada, tenemos Carbón para, 20 kilos, tenemos para todo el mundo. La verdad, estoy muy contento con la Cachimba, quería grabar así un poco una primera impresión, más adelante era un análisis más grande, cuando la haya probado tranquilamente en casa, pero también quería hacer un poco un vídeo, un par de vídeos de la Quedada, intentaré grabar también como un rato para jugar al cala, algo de un poco un resumen, en una review de la Quedada, y la que estoy muy contento, la gente aquí es súper maja, nos hemos conocido, en los dos de Viz, publicado muchísima gente, que no nos conocíamos, nos conocíamos por los foros y por internet, YouTube, todo esto, entonces, muy contento, la Cachimba vale 150 euros con la base, o sea, es una Cachimba cara, pero me da la pena, también al ser americana, porque en América siempre hinchan el precio, pero está muy, muy bien, y en cuanto al hacer el Pitch, ¿Pitch Puller es este? Este es Hammer Time, pero bueno, no, es el Pitch Puller, que es el que estamos fumando, es el Pitch Puller, sí. Lerocotón con menta, muy bueno, de la marca, yo la voy a hacer el plato, ¿no? No, pero vamos, sí, lo he probado antes, porque hemos tomado el caso de la Cachimba y yo, está muy bien, bueno, espero que se haya gustado un poco aquí el análisis, que no haya habido mucho ruido, tenemos un montón de público, es súper gracioso, así que espero que le suscribíais y dadle a like, y nada, un placer que nos leemos por el foro. Muchas gracias a Pinto por invitarme a la review. A su placer, tío. ¡Hala!